Gente, no saben lo bello que es estar aquí de vuelta hablándoles en mi canal. Estoy muy emocionado y esto se los digo muy genuinamente. Es una noticia impresionante que yo no me estaba esperando el día de hoy domingo. Probablemente esto lo estoy subiendo un lunes temprano en la mañana. Pero verdaderamente es una noticia algo impactante. 3, 4, 3 Industries ya no es, ya no existe. Así es, básicamente se han renombrado a Halo Studios y confirman que hay un proyecto en desarrollo justamente en Unreal Engine 5 como se venía especulando desde hace ya un tiempo. Las revelaciones de estas noticias realmente ponen a Halo en una nueva era y justo así lo describe 3, 4, 3 Industries en su última publicación. Bueno, ya ni siquiera es 3, 4, 3 Industries que estoy diciendo. Literalmente ya no existe. Ahora es Halo Studios. Justamente creo que este cambio de nombre era necesario y ya lo habíamos hablado en vivo en algunas ocasiones. Que por cierto estoy transmitiendo diario ahora en kick.com diagonal halomsy para que vayan siguiéndome en el sitio justamente porque estos siguientes días estaremos hablando de las actualizaciones que vayan saliendo del proyecto en tiempo real. Ahora sin mayor preámbulo vamos directamente hacia la noticia. Actualización de la comunidad un nuevo amanecer en Halo Waypoint. Este señores es el anuncio oficial de que 3, 4, 3 Industries desaparece y se renombra a Halo Studios. Y en esta publicación también nos van a describir qué es lo que nos han estado preparando detrás de cámaras mientras el desarrollo de Halo Infinite se detenía poco a poco. Antes de la culminante conclusión del campeonato mundial de Halo 2024 ofrecimos un vistazo al futuro de Halo mientras la franquicia y el estudio pasan página para comenzar un nuevo capítulo. Somos Halo Studios y un nuevo amanecer está detrás del horizonte mientras el futuro de Halo se construye con Unreal Engine 5. Este es el video que vamos a estar reproduciendo evidentemente mientras hablo para ilustrar algunas de las cosas que se dicen justamente en esta publicación. Si analizamos Halo en profundidad, han habido dos capítulos muy distintos. El capítulo 1, Bungie, y el capítulo 2, 3, 4, 3 Industries. Ahora bien, creo que tenemos un público que está deseando más. Por eso, no solo vamos a intentar mejorar la eficiencia del desarrollo, sino cambiar la receta de cómo hacemos los juegos de Halo. Así que hoy comenzamos un nuevo capítulo. Pierre Hintze, director del estudio. Un paso clave en nuestro camino hacia el futuro es Project Foundry. Foundry no es un juego ni una demostración técnica, sino que representa nuestra investigación y reflexión multidisciplinaria sobre lo que se requiere para crear Halo en Unreal y también sirve como herramienta de capacitación para nuestro proceso de desarrollo en el futuro. Esta es la base de cómo estamos cambiando la receta, de cómo hacemos los juegos de Halo. En el video que se encuentra al pie de la página, verás cómo cobran vida elementos antiguos y nuevos de Halo, lo que te permitirá explorar hasta dónde podemos llevar estos entornos. El clásico paisaje del noroeste del Pacífico que ha servido como sello distintivo y como telón de fondo impresionante para muchas aventuras a lo largo de los años. El congelamiento profundo de las tierras frías, donde un emisor de rayos Forerunner se encuentra en medio de mesetas cubiertas de nieve y el entorno se refleja en grandes campos de hielo. Y las tierras plagadas, donde somos testigos de un lugar que ha sido consumido por el Flood, el parásito virulento que es la razón por la que se construyó el conjunto de anillos de Halo. Y en el centro de la acción, vemos al jefe maestro vestido con su icónica armadura, Mjolnir Mark V, enfrentándose a un élite armado con una espada de energía, listo para terminar la pelea. Esto nos da una idea del gran nivel de fidelidad que podemos lograr al dar vida a activos nuevos y antiguos, como el M6 de Magnum. Este es solo el primer paso en nuestra transformación como estudio, ya que hemos trabajado para cambiar nuestra estructura, nuestros procesos en cómo construimos nuestros juegos, la tecnología que impulsa esos juegos y nuestra cultura de cómo trabajamos juntos. Estamos trabajando en varios proyectos y buscamos hacer crecer nuestro equipo mientras construimos la próxima generación de Halo con Unreal Engine y brindamos historias de esperanza y heroísmo, mundos alienígenas de maravillas y misterio y experiencias inolvidables con su equipo de amigos y familiares. Manténgase actualizado siguiéndonos en LinkedIn y visite Microsoft Careers para obtener más información sobre cómo puede ayudarnos a forjar el futuro de Halo y postularse a puestos vacantes. Ojo ahí para todos los que quieran trabajar en Halo Studios, en el nuevo Halo Studios, apliquen. Lo cierto es que Halo necesita de gente apasionada para la creación de sus juegos y creo que está yendo a una dirección muy correcta. Las pequeñas visualizaciones que hemos tenido han sido, vaya que gloriosas definitivamente, son entornos que me invitan a querer jugarlos. Son lugares que realmente quiero pisar y que conservan ese grado y ese nivel de misterio que a mí me gustaba particularmente mucho de los primeros Halos, donde quizás no se tenía tanta información como ahora de exactamente de dónde venían o provenían los Forerunner, cómo fue que construyeron los anillos, etc. Me hacen querer jugar lo que sea que ahorita sea Project Foundry. Me gustaría poderles decir que hay más, pero definitivamente eso es todo lo que sabemos por ahora. El video en sí que publicaron no dice mucho. Como ven, tiene algunas pequeñas tomas donde evidentemente se ve cómo están trabajando en Unreal Engine 5 y ajustando ciertas propiedades de los materiales y demás. Vemos por aquí abajo el logo de Halo Studios. Está interesante, debo decirlo. No es lo que me esperaba en términos estéticos. No se me hace feo, pero tampoco se me hace particularmente bonito si quieren que sea muy criticón en ese aspecto. Pero lo que sí se me hace hermoso es esto. Poder ver evidentemente los assets originales de Halo como la Mark V, tal cual dijeron en la publicación, la Magnum, y ver a los elites menores luchando contra el jefe maestro en un entorno que simplemente parece y apunta a que va a ser una especie de remasterización de Halo 1. Sería una idea muy acertada. Quizás no hacer un reboot de la franquicia como tal. Ya se ha hablado mucho de esto, pero sí un remake que complemente a la historia, a la misma historia original, de la forma en la que quizás las terminales de Halo CE Anniversary lo hicieron en su momento para Halo CE. Esto tiene implicaciones interesantes en el hecho de que Halo Studios ahora se va a enfocar en hacer los juegos de Halo en Unreal Engine y parece ser que van a escuchar un poco más a los fans en cuestión de lo que quieren. Una vez que se dieron cuenta que el diseño o el sobrediseño de ciertas cosas no era correcto en sus juegos, creo que decidieron correcta y acertadamente dar un paso atrás con Halo Infinite y lo están haciendo nuevamente con su siguiente proyecto. Foundry se traduce literalmente sea el español como fundición, entonces es algo así como su área de juegos donde están experimentando qué es lo que se puede hacer con lo que han heredado del legado de Halo. Eso es básicamente lo que han dicho también en el video y lo que remarcan una y otra vez a lo largo de sus publicaciones. Por eso es que no los quiero hartar con el mismo comentario, simplemente también quiero darles quizás no sé si les interese mi opinión al respecto, pero me parece algo realmente interesante. Las implicaciones de esto son evidentemente enormes muchachos porque como les digo ya no están limitados por la tecnología, quizás un poquito obsoleta y difícil de comprender de Sleep Space. Ver un cambio en la forma en la que se van a realizar los nuevos juegos, los nuevos proyectos de Halo definitivamente me causa un aire de tranquilidad y al mismo tiempo ansiedad porque ya quiero ver el producto terminado. Creo que definitivamente este es un paso inteligente y un paso en la dirección correcta dada por absolutamente todos en Halo Studios ahora. Creo que hay razones para estar genuinamente emocionados en estos momentos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si ya vieron ese bioma flood? ¿Por qué no si también ya vieron que en ese bioma de la nieve se reflejan las luces de una manera hermosa en las superficies? ¿Y cómo pueden cambiar rápidamente el Skybox? ¿Cómo pueden cambiar el paisaje de tonalidad? ¿Y de cómo se puede ir modificando esto de mejor forma con Unreal Engine? Ahora también muchos se estarán preguntando incluyéndome ¿Por qué utilizar assets de Halo 1, no? Evidentemente para el proyecto Foundry. Muy probablemente la respuesta ustedes ya la conocen. Durante mucho tiempo se ha estado especulando que ahí viene un remake de Halo CE hecho en Unreal Engine. Y por lo revelado recién podemos casi confirmar que esto es un hecho. No sabemos si va a ser tal cual un remake o qué carajos va a ser evidentemente. No me quiero meter en tecnicalidades en las que evidentemente pues no vale la pena profundizar al menos no en este punto pero muy probablemente es que sí. Como ya lo vieron uno de los biomas reconstruidos es precisamente el bioma tradicional de Halo. El bioma noroeste con cascadas con mucha vegetación y piedras. Mucha vegetación y canciones similares en Amazon Music Alexa cállate lo cierto de esto es que no muchos sabían que era una realidad sino más una especulación y me da muchísimo gusto que sea una realidad que sea una realidad en la que estamos viviendo en estos momentos. Definitivamente hay mucho todavía por explorar en el universo de Halo. Los libros son una prueba de ello las novelas son el testimonio evidentemente de que hay historias muy interesantes que explorar del universo. Hay todavía lugares muy interesantes ricos de historia de personalidad y llenos de misterio en el universo de Halo y no puedo esperar personalmente a poner mis manos en un nuevo proyecto de Halo desarrollado en Unreal Engine 5 por Halo Studios. Esa es la situación actual esa es la realidad de cómo lo estoy viviendo yo al menos y espero y espero al menos haberles podido contagiar un poco de mi emoción el día de hoy y espero también verlos próximamente en los videos que voy a subir al respecto que se va a revelar muchísima más información y me da gusto porque ya había una sequía tanto de contenido como de cosas que me gustaría hacer en stream evidentemente y volviendo al tema de stream les recuerdo que estoy transmitiendo diario en kick.com diagonal heylomsy ese es mi canal de kick vayan a seguirme ahí porque estaremos toda esta semana evidentemente checando qué información viene sobre el nuevo Halo Studios sobre el proyecto Foundry de Halo Studios y quizás posibles noticias sobre el remake aparte ahí también encontrarán otros grandes creadores de contenido como el buen Blood Metal Extreme Breaker Pedrogas y demás compas con quienes estaremos evidentemente transmitiendo todas estas noticias conforme vayan saliendo y conforme se vaya dando la oportunidad si ustedes no han pasado por mis streams les recomiendo definitivamente que vayan a darse una vuelta porque estoy seguro que se la van a pasar bien se van a entretener con todas las noticias que estarán llegando y con todas las tonterías que también estaré diciendo en el futuro entonces definitivamente no se lo pierdan chicos los estaré viendo todos los días en kick.com diagonal heylomsy y ya vamos a continuar subiendo contenido aquí en el canal de heylomsy me da mucho gusto poder anunciar esto finalmente y me da mucho gusto poder decir que esto es una realidad como dije me da mucho gusto poder decir que esto no es solo un sueño que estoy teniendo esto está pasando esto es una situación de mundo real gente definitivamente no estaba preparado para esa noticia el día de hoy heylo es mi droga literalmente porque me acaba de dejar con una taquicardia increíble y no me dejan de sudar las manos desde que desde que esto simplemente se ha confirmado y definitivamente no es por ser dramático pero creo que es un día muy lleno de emociones tanto para mí como para un fan de heylo entonces hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo que venga que disfrutarlo que disfrutarlo que disfrutarlo